Música Hugo Veras es el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN está aquí con nosotros y yo le agradezco de corazón a Hugo que haya aceptado esta invitación para hablar de un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos y les doy la bienvenida formalmente a este espacio, saludo Hugo, gracias Más que aceptar, yo estoy al llamado, usted me llamó y yo le dije, no, yo no puedo darle muchas vueltas a este tema así que para mí es un honor estar compartiendo con usted, usted sabe, con todo el cariño y agradecimiento y bueno, a la orden por acá Cómo no, cómo no, gracias Hugo Hugo, bueno, tú vas para cuatro meses ya y entonces un poco tú estabas familiarizado antes de la situación primero en tu ejercicio profesional, hablando de temas y conocía más o menos por lo menos lo que se daba aquí en la ciudad capital luego cuando llega al ayuntamiento, más tarde ya en la directora ejecutivo del gabinete de transporte te iba familiarizando pero entrar al monstruo de la ballena, al vientre de la ballena entonces, este, qué es lo que tú has visto, qué es lo que ha encontrado y bueno, pues este, como es un asunto de friendo y comiendo Sí, sí, sí ¿Qué es lo que ha hecho en estos cuatro meses? Exacto, mire, y un tema de las expectativas de los resultados nosotros, gracias a Dios, y yo se lo comentaba fuera del aire entramos al Intran con cuatro tareas muy específicas de parte del presidente Abinader que viene con un plan real en materia de transporte en lo que tiene que ver con el tránsito y en el punto bastante importante en términos sociales que es seguridad vial que hoy precisamente, tengo para decirle que inicia la semana de la seguridad vial hoy domingo y nosotros saliendo de aquí, de este espacio vamos a tener una misa donde se hará una presentación que les daré en un momento incluso los detalles de lo que estaremos anunciando que sería el plan más responsable, tangible y efectivo que se habrá hecho en República Dominicana en materia de seguridad vial ¿Qué le quiero decir? El Estado dominicano, el gobierno del presidente Abinader tiene un plan muy claro de qué hacer en materia de transporte estamos muy claros con estudios técnicos basados desde hace mucho tiempo que se han venido actualizando en materia de tránsito y ahora con el tema de seguridad vial también nosotros que iniciamos a partir de hoy una conversación que será totalmente diferente en este tema tenemos el respaldo del gobierno dominicano hay una decisión política de que estas cosas no solamente se ejecuten sino que funcionen y que el dominicano pueda tener definitivamente ya un cambio en el aspecto del comportamiento de su sistema o la forma de cómo transportarse que es el tema de la movilidad yo creo que nunca y no exagerando hay gobiernos han pasado y han dejado su granito de arena en materia de transporte esa es la verdad ahora completar y tomar la decisión de poder completar todo un sistema de transporte colectivo que sea integrado que sea efectivo y que empiece a dejarle a la gente la verdadera idea de decir ve acá yo para venir al canal de televisión como estoy aquí hoy o para ir a mi puesto de trabajo de mi casa de trabajo no estoy obligado a tener un vehículo individual no tengo que usar un motoconcho no tengo que buscar un taxi no tengo que tener un carro porque ya el sistema del estado me ofrece la posibilidad de yo poder transportarme hacer transbordo estamos hablando en el tema del distrito Gran Santo Domingo y los planes que hay en Santiago que están en proceso de ejecución entonces a mi entrada usted me decía que más que lo que he visto que se ha hecho al momento nosotros hemos completado en materia de transporte o estamos prestos a completar el proyecto de los 10 corredores de autobuses que es lo que va a complementar el sistema eso le corresponde al Intran la transformación de los sindicatos en empresas las rutas de transporte público que conocemos habitualmente con los carritos públicos con la guagua voladora ese sistema ya que está en la obsolescencia del como se brinda al dominicano esa transformación nosotros lo estamos haciendo para poder llevar el ejemplo de los 3 corredores de autobuses que en la historia de República Dominicana han sido inaugurados por el presidente Abinader el corredor Núñez de Cáceres el de la Churchill el de la Lincoln que tiene más de un 80% de aceptación de sus usuarios que el que se monta en ese servicio con aire acondicionado con la seguridad con la efectividad solamente está más que satisfecho esperando que se pueda completar el ciclo que es la labor que nosotros vamos a hacer en materia de transporte o sea son 10 faltan 7 exactamente faltan 7 aquí en el en el distrito y Gran Santo Domingo y 3 que están previstos para Santiago que será uno de los próximos a inaugurar también el corredor del aeropuerto que es uno de los corredores más trascendentales que van a tener ahí del Cibao en el Cibao del aeropuerto del Cibao que es una logística para que para que me entienda don Héctor vamos a hablar de Santiago por ejemplo nuestro amigo de Santiago Santiago está recibiendo hoy y toda la región la inversión más grande importante en materia de transporte que se ha hecho en la historia de Santiago de los 30 caballeros se está construyendo hoy y la gente lo está viendo físicamente el monorriel de Santiago el monorriel que hace todo un recorrido por el corazón completo de este municipio y Santiago este también como hubo la división pero en todos los puntos neurálicos de Santiago te lleva a la zona franca de Santiago te llega a los lugares más poblados de la ciudad te lleva a tres centros hospitalarios dos universidades te lleva hasta el que es aguilucho yo soy escogidista pero el que es aguilucho hasta el estadio Sibau te tiene una parada una cuestión aquí a propósito de deporte yo también soy escogidista uno lo tiene que decir qué cosa con el tema pero bueno te lleva hasta el estadio Sibau ese monorriel que va a cambiar la forma de como los santiagueros la gente que visita esta ciudad se transporta en un sistema sumamente moderno el primero de la región también que hay que decirlo pero aparte de esto el aspecto arquitectónico y de modernidad que le va a dar la ciudad eso no tiene precedentes y no tiene precios pero este monorriel interconectado con el sistema de teleférico que está en proceso de construcción y va a ser inaugurado el próximo año y con los corredores de autobuses como este corredor que me atrevo a anunciarle que en los próximos meses ya estará en ejecución el corredor que va al aeropuerto del Sibau que usted se muestra a principio de año podría ser estamos trabajando antes del primer trimestre del próximo año y ya iniciará la secuencia de la inauguración de los corredores en Santiago y en Santo Domingo ¿Cuál es el próximo aquí? Nosotros tenemos varios puntos que estamos haciendo estamos haciendo Avenida Independencia estamos haciendo 27 de Febrero estamos haciendo Carretera Mella estamos haciendo Avenida Tiradentes estamos haciendo Jacobo Masluta Isabel Aguiar también estamos haciendo la Avenida John F. Kennedy todos esos corredores están en un proceso ya hay algunos que están a un 80% del levantamiento hacer un corredor de autobuses para que la gente no se complique es más que todo como lo establece la ley primero hay que darle la opción al que está operando en este momento que se ha cuestionado mucho y dice ¿por qué a fulano le están dando? nadie le está dando nada a nadie ahora si usted es que ha estado operando esto en los últimos 20, 30 años 40 años hay que darle a usted la primera opción esa es justicia exactamente esa es la primera opción ahora todos los transportistas en cada uno de estos corredores están haciendo su transformación de sindicatos a empresas muchos ya la tienen completa nosotros como estado lo que hacemos es el levantamiento técnico de la carga de pasajeros que tiene la ruta eso te va a definir la cantidad de autobuses y el tipo de autobús que tiene que llevar la ruta la cantidad de paradas que tiene la ruta y con esa conversión participando todos los actores que estén legalmente constituidos en las empresas que tienen que se transformaron de sindicatos de empresas entonces entran a formar parte ya de esa explotación o esa operación de ese corredor el estado lo que le otorga es una licencia de operación y el operador entonces hace la adquisición por la recomendación que hace el estudio técnico el cual el estado es el propietario de la ruta usted tiene el derecho a la explotación por eso yo te doy una licencia de explotación y usted adquiere las unidades que nosotros estamos transfiriendo por el tema de los estudios técnicos para que haga la operación y esto cuando se complete don Héctor lo interesante va a ser aquí en Distrito Gran Santo Domingo y Santiago lo siguiente por ejemplo déjame una cosa Hugo perdón entonces podríamos en el 2023 tener la mayoría de esos corredores en el 2023 es la tarea que yo tengo tener los corredores listos ya para el año 2023 porque en el año 2024 a principio se tiene previsto para el primer cuatrimestre del año 2024 concluir la extensión de la línea 2 del metro que va hacia los alcarrizos recuerda que tenemos un teleférico que entra ya en funcionamiento a finales de este año 2022 y la operación está prevista ya después de que esté funcionando todo probado creo que si mal no recuerdo antes de que llegue antes de que se concluya el mes de enero del 23 o sea estamos hablando 60, 70 días ya el teleférico de Santiago el teleférico de los alcarrizos estará funcionando ahora que pasa y es lo importante y esa es la visión social más que todo que tiene el transporte y que tiene el gobierno del presidente Abinader una persona por ejemplo desde el corazón de los alcarrizos que eso impacta a un millón de personas de toda la zona se monta en el monoriel hace el transbordo en el metro con la extensión que tiene el metro en el metro cruza el gran Santo Domingo completo o hace la interconexión del metro a la línea 1 pero tiene la opción de desmontarse del metro y decir bueno me voy a montar en el corredor de autobuses de la Lincoln con el mismo pasaje me monto en la Lincoln si quiero hago el transbordo en la independencia llego a la ciudad colonial por 35 pesos o sea lo que la gente está gastando ahora mismo diario 200 250 270 300 pesos los muchachos que están aquí lo saben que tienen que disponer diario con eso ahora lo van a hacer con 70 pesos o sea lo van a hacer un pasaje ido o un pasaje devuelto o sea estamos hablando de que la canasta familiar ahora mismo está impactada por el tema del pasaje por el tema del transporte en un 30% de los ingresos de la gente eso se va a eliminar después de alimentos y bebidas no alcohólicas es el transporte pero vamos a estar claro personas que trabajan con usted le dicen bueno Héctor yo lo cojo mal pasaje o sea ya el pasaje es un adicional al tema del salario hay mucha gente que no acepta trabajo por la distancia y por el costo que es el pasaje eso es algo que con Dios delante va a estar muy avanzado en términos de su solución para la gente que está en el distrito y Gran Santo Domingo en esta etapa lógicamente hay proyectos previstos a futuro de más colectivización del transporte pero lo interesante de esto es que que una gente y a mí me pasó un canal de televisión donde una persona tiene una estación del metro cerca y me dice mira Hugo que es lo que tú estás diciendo y fue uno de los camarógrafos me dijo lo siguiente yo tengo mi carro pero yo me estoy ahorrando 2 mil pesos semanal en gasolina porque estoy utilizando el metro claro él es de las personas que tiene la ventaja que vive en una zona donde llega cerca el metro y trabaja en un sitio donde hay una estación del metro él no lo entendía y él por sí solo empezó a montarse en el metro llega más rápido lo hace con mucho mayor efectividad pero lo hace con mucho mayor ahorro económico y seguridad él tiene un aumento de salario ahora mismo de su salario de 8 mil pesos que lo tenía que gastar en gasolina y ahora utiliza el sistema de transporte cuando esa historia empieza a completarse aquí en el distrito de Gran Santo Domingo entonces el automóvil no será una obligatoriedad será una opción yo quiero tener mi carro lo tengo en mi casa pero para hacer mi día a día no tengo la obligatoriedad de hacerlo y eso es lo que está trabajando el gobierno que es trascendental en materia de transporte y eso se está ejecutando en este momento junto con otras medidas que hay como la o se está duplicando la capacidad que tiene el metro de Santo Domingo en este momento que los trenes son de 3 vagones ya se autorizó se hizo el proceso y el año que viene estará el doble serán 6 vagones por tren eso va a dar mucho mayor comodidad para el ciudadano que hoy en día ya vemos filas de gente donde anteriormente no se hacía del metro porque la gente bien o mal ha venido entendiendo lo que es un sistema de transporte colectivo y el sistema integrado de transporte como no y se amplió también el de aquí de Villamella ya se anunció que se va a ampliar hacia punta estará la ampliación del metro se están haciendo los esfuerzos pero no estamos haciendo el compromiso de que estará para el primer semestre del año 2024 pero se están haciendo los esfuerzos que así sea también para que otra región en esta zona pueda disfrutar también de una mayor capacidad de transporte colectivo como no bueno y entonces todo esto marcha muy bien el congestionamiento tú has tenido algunas iniciativas que yo oigo en el programa a veces se me pone nervioso con los tapones abelino está escuchando abelino yo te oigo abelino yo te monitoreo bueno entonces este el tema del congestionamiento del tránsito del tránsito sobre todo aquí en el gran santo domingo que es una es insoportable es insostenible esa es la verdad y eso tiene no aquí no nos vamos a poner a analizar el problema porque más a mí y más aún al gobierno al mismo presidente lo que estamos demandando son soluciones aquí el problema de una forma u otra todos lo sabemos las soluciones cuáles son que estamos implementando ejecutando número uno el distrito y gran santo domingo que son las zonas geográficamente más atomizadas en materia de tránsito de toda la república dominicana Santiago tiene problemas serios San Francisco tiene San Cristóbal tiene pero donde está el problema rojo oscuro ya distrito y gran santo domingo la ciudad está requete estudiada hay estudios que se ha hecho con la AFS estudios del BID también hay un proyecto completo incluso este sistema de transporte colectivo está sobre la base de un plan macro que nadie se lo está inventando eso está hecho nosotros lo que estamos es ejecutando actualizando los estudios para el tema del tránsito hoy incluso mucha gente que nos está mirando pudo haber visto en esta semana lo puede ver la semana que viene muchas personas que tienen el uniforme del Intran que están haciendo los aforos para actualizar los estudios que están hechos de los cambios viales de la red semafórica también de todo lo que tiene que ver en materia del comportamiento del flujo del tránsito dentro de la ciudad eso se está actualizando porque la ciudad se está micro simulando porque se está haciendo de esa manera aunque hay un estudio técnico para que en los próximos meses estoy hablando en corto tiempo todas las medidas que se vayan a tomar los cambios viales que hay que terminar de completar los pares viales con avenidas que se cambien en un sentido si hay que hacerla el cómo se va a hacer y la dirección en dónde se tienen que hacer el tema de la regularización de los espacios de los parqueos el tema del plan semafórico y la red semafórica del distrito y gran santo domingo que ojo nuestra ciudad aunque nosotros lo podamos creer pero nosotros no tenemos una red o un sistema de semáforos inteligentes eso se va a implementar ahora a mi llegada al intran una de las primeras tareas que me dio el presidente chequeate el tema de los semáforos vamos a hacer ya nosotros hicimos el levantamiento del distrito y gran santo domingo completo de la red semafórica esta red semafórica ya está evaluada técnicamente y eso se va a licitar en muy corto tiempo para que nosotros al cabo del año 2023 podamos tener un sistema de semáforos inteligentes real que en las ciudades donde esto se ha establecido sin hacer nada solamente poniendo un sistema de semáforos inteligentes que es esto que con un centro de control que eso es lo que te dice por ejemplo la 27 de febrero de oeste a este en las mañanas tiene el tráfico diferente en las tardes y viceversa así mismo en la Lincoln así mismo en la Kennedy así mismo en la hermana Mirabal así mismo en la Charles de Gaulle porque los comportamientos por la dinamismo económico laboral cambian entonces la red de semáforos automáticamente con ese comportamiento va administrando los flujos que esos son software automatizados que te van administrando el flujo el comportamiento lo que pasa un sábado no es lo mismo que un domingo lo que pasa un jueves no es lo mismo lo que pasa un martes por múltiples cosas y eso te va a dinamizar pero completamente el tema es un tema de uso tecnológico eso está aprobado ya incluso socializado con el presidente de la república y les digo que está presto a licitar para que el año que viene esté ejecutado ese plan ciudades como Quito por ejemplo montaron el sistema de semáforos inteligentes y el tránsito sin hacer más nada mejoró el flujo un 43% ahí están los estudios Lima Perú fue un 26% solamente con esto o sea fíjese lo importante de uno trabajar técnicamente estos temas no son soluciones que son para el lunes en la tarde pero son soluciones que al cabo de los próximos meses la vamos a tener y lo estamos haciendo eso junto con la micro simulación de la ciudad y la macro simulación del Gran Santo Domingo entonces ahí vamos a definir mira si el corredor de la Churchill puede tener un carril exclusivo en la 27 de febrero en estos tramos puede haber carril exclusivo para el servicio de autobuses esta avenida puede ir en una dirección sin ningún problema la salida de la entrada a la UAS puede venir en este sentido pero ya tú lo tienes con un software micro simulado lo muestras a todo el mundo y lo implementas con toda la seguridad de que eso no falla de que eso funciona y no hay que hacer pilotos de prueba con el mismo como no bueno solicito uno se llena no me deje hablar que yo arranco de mucha positividad y entonces todo esto se va a auditar para el año que viene el tema de esto don Héctor es que lo que yo le estoy diciendo porque no es una siembra de batata o sea esto es visual y auditable al 100% así es lo que yo le estoy diciendo pasan los meses yo no veo resultados y ya usted sabe lo que va a pasar pausamos y regresamos con la parte complementaria de la entrevista continuamos con esta entrevista con el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre el Intran Hugo hay algo que me preocupó y lo viví con una situación familiar el día del diluvio universal viernes 3 viernes 4 viernes 4 una locura la capital se trancó un tema por ejemplo muy íntimo una persona muy allegada andaba pues en vehículos se le quedó que donde se le quedó Kennedy con tiradentes una locura con tiradentes no con Ortega y así andaba con un chico autista Dios mío te quiero decir que desde las 6, 7 de la noche hasta la 1 de la mañana hasta que pudo aparecer una grúa para remolcar el vehículo no por supuesto el seguro no funcionó no se llamaba porque todo estaba colapsado el temor que tengo es que bueno lamentablemente perdimos 9 personas en situación que no tuvo nada que ver con ese tema del tránsito per se pero ahí pudo haber mucha situación de gente que se pusiera mal que no podía llegar 9-1-1 se demuestra que para casos contingenciales que se pudieran ocurrir el estado no apareció ahí vi algunas unidades de la policía haciendo de tripa corazón me extrañó que por ejemplo los las grúas que utiliza la DGC para movilizar vehículos inclusive para fines de multa pero para fines también cuando se han quedado no apareció nadie es una situación reitero que me dio pánico en el momento y pánico hacia el futuro que se podría hacer para garantizar que en cualquier momento inclusive una gente que esté mal o que la se tenga la posibilidad de que el estado pueda llegar ahí entonces ahí don Héctor eso fue una situación de emergencia eso número uno nada se puede justificar de lo que pasó pero nadie estaba preparado para lo que pasó aquí cayeron yo escuché al ministro de obras públicas que dijo que fue tanta agua que en los últimos 40 años nunca nunca había caído la ciudad nunca se había visto en una situación de esa naturaleza nos pasó a nosotros nosotros tenemos las grúas de Parqueate Bien nosotros el sábado remolcamos ya después de que haya pasado remolcamos casi 70 vehículos en coordinación con Carolina con la alcaldesa del distrito dimos la asistencia con el tema pero fíjense las cosas que no entran en pánico no entran en situaciones pero las grúas que nosotros teníamos como entran también les pasaba lo siguiente es que no podían transitar tampoco porque se iban a quedar porque no hay vehículo que esté preparado para una situación de esa naturaleza las ambulancias no podían transitar era una cosa la verdad que es sumamente estresante ese caso que te digo a las 12 de la tarde del día siguiente llamaron porque se llamó el 911 y ya devolvieron la llamada diciendo que si se pudo resolver 14, 16 horas todo colapsó eso nos deja mucha enseñanza de como no prever sino el como actuar incluso con el COE se tuvo una reunión perdón porque puede haber no solamente una situación de una emergencia de una gente que necesite que le dé un infarto por el pánico que sabemos sabrá Dios cuántas cosas pudieron haber sucedido estados de ansiedad hasta una situación de violencia algún loco que aparezca y comience yo mismo perdí a un amigo Jochi que entró en un estado de desesperación porque el comportamiento humano y ahí la verdad es que independientemente de que tenemos un tema de alcantarilla histórico independientemente de esto esta ciudad no estaba preparada no se previó esta cantidad de agua incluso hasta el mismo escuché no solamente a Jim Suriel que es el meteorólogo de nosotros el mismo John Morales es que nadie previó eso no se sabía cuánta agua iba en ese proceso lo sé y te digo para el futuro porque como está la situación climática eso se puede presentar al margen de esto o sea como el estado podría socorrer a un ciudadano entrampado en una situación como esta con niños y eso lo que estábamos hablando con el general del COE y se han hecho unas reuniones con eso de entender de que no es un tema porque todo el mundo se enfocó y nos enfocamos todos por la inexperiencia también de que no habíamos vivido una situación de esta llama una ambulancia llama una grúa llama esto en cosas de esa naturaleza no se puede contar con la movilidad porque no hay movilidad entonces tiene que haber una respuesta más rápida con personal humano que pueda por lo menos en el caso que usted dice que esas personas sientan una asistencia hay personas aquí que están conmigo aunque sea me agarran la mano que es lo que pasa en términos cuando hay terremotos Dios nos libre de una situación de esta se usa mucho el tema del contacto y que yo sepa si hay una persona que está atrapada que hay gente que me está escuchando para no entrar en pánico en lo que se van buscando las otras soluciones y yo creo que eso nos deja mucha tarea con el tema de aprendizaje lamentablemente el tema de los motoristas el asunto de los accidentes de tránsito le agregamos a la situación de los deliveries que si uno había visto todo con los motoconchistas los motoristas etcétera etcétera con los deliveries subiéndose a la acera a la vía contraria toda una cuestión con unos canastos y con todo esto que tan difícil es para ustedes esa situación no es que sea más o no difícil aquí hay dos aspectos con ese tema para que no temo con teoría hay una parte que usted lo acaba de decir hay un tema ciudadano nosotros tenemos que reconocer que tenemos un tema un problema ciudadano muy fuerte que lo causamos nosotros mismos con el tema del comportamiento y hay un tema también de fiscalización que nosotros no hemos tenido como país la capacidad para fiscalizar esta cantidad de imprudencia que estamos cometiendo nosotros los ciudadanos no hay una respuesta que yo le pueda decir ahora mismo en términos de fecha si están las soluciones planteadas la primera etapa que de lo que se está haciendo que es lo importante lamentablemente son cosas que se toma un poco más de tiempo ahora no se justifica la imprudencia número uno cuando el gobierno dominicano y óigase bien lo que estoy diciendo llama al registro nacional de motociclistas que es lo que se ha venido haciendo de hace más de un año y medio ya en la república dominicana es bueno que la gente sepa que aquí el país aquí se dice que hay 2 millones 700 mil motores otro dice 2 millones otro dice 3 millones pero no hay una data exacta de cuántos motores no se sabe cuántos motores porque hace más de 10 años óigame bien más de 10 años que aquí las motocicletas ni siquiera pagan placa usted que tiene un carro usted que tiene un camión usted que tiene un vehículo que sea usted paga placa los motocicletas hace más de 10 años que no pagan placa inicio del problema no hay una administración del que está montando un motor no la hay cuando se anuncia de parte del gobierno el plan de regularización y identificación de los motociclistas de una base de datos óigase bien que había de menos de 15 mil motociclistas registrados hoy estamos ya casi llegando a 800 mil hace como 2 meses y pico teníamos 700 mil y tenemos casi 800 mil por lo menos ya estamos partiendo de una base de datos que hemos tenido la responsabilidad de reconocer de que no se tenía nada con la resistencia de la gente y hacerlo por un lado ¿para qué? para que después nosotros podamos tener una mejor y más efectiva fiscalización de lo que se está haciendo que la ley 6317 establece y prevé el sistema tecnológico de la fotomulta porque es imposible tú tener un agente de la DGC en cada esquina acechando y además te agarra uno y te pasan 15 eso no hay forma eso solamente se puede hacer con tecnología a través de la dirección de alianza público-privada ya hay una iniciativa que está planteada para poder montar el sistema de fotomulta que se está estudiando la posibilidad si se hace con alianza público-privada o si se hace una licitación pública para contratar o comprar adquirir de parte del Estado los equipos para uno poner el sistema de fotomulta ¿qué es la fotomulta? que tú pones un sistema de cámaras en varios puntos esas cámaras tú las vas rotando sin avisar por punto por punto y a ti te toman tu foto se le toma la foto a la placa para eso tenemos que tener levantamiento para poder hacer eso y automáticamente fiscalizarte de manera directa y te llega tu multa pero a la franca eso no va a variar hasta que nosotros no seamos efectivos en términos de fiscalización que se tiene previsto para cuándo hoy yo no le puedo dar una fecha de cuándo nosotros tendremos el sistema tecnológico establecido yo no puedo cometer una irresponsabilidad ¿qué se va a hacer? sí claro eso se va a hacer pero ¿cuál es el primer paso para hacerlo? nosotros tenemos que tener la identificación de la gente esa identificación de 15 mil ya tenemos 800 mil hemos ido organizando bastante el tema está muy lento el proceso lamentablemente porque aquí nosotros hemos pedido la colaboración hemos invitado a los ciudadanos a que se puedan a a a integrar a este tema como quiera le estamos dando duro a ese proceso en particular eso nos va a traer una información una data importante que es lo que nos va a ayudar a entender el parque vehicular que nosotros tenemos realmente en el caso de la motocicleta pero eso no quita don Héctor y yo no desaprovecho la oportunidad eso no quita que todos asumamos también la responsabilidad o sea no tenemos que esperar que me pongan la multa para yo hacer la cosa correcta no tenemos que esperar ver un agente de la DIC para ver la cosa correcta incluso le digo nosotros como Intran hemos tenido dos reuniones ya con las empresas de delivery con aplicación que estas empresas que ofrecen un servicio yo lo uso muchísimo también pero no pueden escudarse en que yo no tengo responsabilidad con el tema y nosotros lo hemos venido reuniendo buscando un marco de responsabilidad empresarial de como nos ayudamos a que sus conductores tengan buenas prácticas o mejores prácticas para ver como nosotros medianamente podemos ir ayudando un poco a este proceso como no como no bueno y el tema entonces de la carretera vigilar controlar la velocidad y todo eso eso si lo podemos controlar eso no ahí hay un tema que cuando uno sale al interior a menos que no vea la gente de obras públicas aquí no hay control no hay ningún tipo de control entonces si tú la gente tomando alcohol consumiendo drogas inclusive andando con niños y todo eso vehículos en malas condiciones esa respuesta yo se la ahí si nosotros tenemos respuesta de lo que estamos haciendo número uno hoy que inicia la semana de la seguridad vial hoy domingo en República Dominicana nosotros estamos lanzando el plan más responsable que hay en materia de seguridad vial en una primera etapa que son las intersecciones seguras esto va mucho más allá de un plan educacional usted se ha cansado de ver pelotero artista usted mismo ha dado mensajes del tema de seguridad vial y los números creciendo entonces nosotros estamos cambiando la estrategia del comportamiento aunque la educación se mantiene siendo importante pero con evaluaciones que hemos hecho y con estudios que hay y con implementaciones pilotos que hemos hecho del tema de intersecciones seguras ya nosotros tenemos identificado como Intran que maneja el Observatorio Nacional de Seguridad Vial que lo establece la ley 63-17 tenemos 300 intersecciones seguras se van a intervenir 100 intersecciones en diciembre 100 en enero 100 en febrero y a partir de febrero estaremos entrando con 300 intersecciones más ¿qué es esto? las intersecciones seguras no es más que en las intersecciones los sectores como en la zona donde estamos que no hay semáforo o que no amerita semáforo pero que hay una cantidad de accidentes que generan choques accidentes lesiones y muertes en estas intersecciones nosotros lo tenemos identificado con señales verticales horizontales y reductores de velocidad que obligan a que en esa intersección el vehículo tenga que reducir y en algunos puntos frenar y bajar la velocidad casi en un 100% hemos implementado tres intersecciones seguras aquí en el Distrito Nacional donde oígame bien hay una que tiene más de un año que no se ha registrado un accidente después de esa implementación y ahí nosotros vamos a empezar a cambiar el comportamiento de lo que está sucediendo en materia de accidentes para enseñar una buena práctica de parte del Estado y para invitar a la gente un acompañamiento de esa buena práctica tuvimos una reunión con Gianluis Rodríguez que es el que está manejando aparte de director de Portuario RD Vial que gestiona las carreteras y con Gianluis estamos terminando un proceso para que en enero no más tardar febrero o antes de Semana Santa nosotros podamos declarar una de las carreteras de República Dominicana como la carretera más segura que queríamos que fuera la autopista Duarte pero como está en un proceso de intervención probablemente sea toda la autovía del Este completa hasta llegar a Punta Cana saliendo desde la ciudad hasta Punta Cana donde ya el Intran tiene todos los puntos donde ocurren los accidentes eso está estudiado el por qué ocurren los accidentes y junto a RD Vial entonces lanzar este proceso que tendrá como usted dice una fiscalización fuerte de parte de la DGC con unidades que la gente la va a tener presencia muy buena señalización que dista en algunos puntos de lo que se necesita realmente en materia de seguridad vial y nosotros poder tener un control mucho más efectivo para mostrarle a la gente también una buena práctica en carretera pero lógicamente 50% de parte de nosotros el Estado lo estamos cumpliendo y lo vamos a cumplir pero hay un comportamiento ciudadano también que va mucho más allá que nosotros tenemos que entenderlo por eso cambiamos la conversación de parte del gobierno dominicano es uno de los planes fundamentales don Héctor la cantidad de muertos que tiene la República Dominicana eso es espelunante pero la cantidad de lesionados que nosotros nos lo hablamos que se convierte en una carga social familiar esas familias con personas familiares relacionados que ya pierden cualquier tipo de capacidad pero gente en su mejor etapa de vida productiva por debajo de 35 años son la mayoría o sea pierden todo el futuro por una imprudencia o acaso de un accidente de tránsito y lógicamente hay otro punto fundamental que inicia el proceso en las próximas semanas que es el proceso con alianza público-privada ahí si yo le puedo dar fecha que es la inspección técnica vehicular ese proceso de inspección técnica vehicular usted lo acaba de señalar muchos vehículos en mal estado muchos hechos de los otros para darle un dato en Semana Santa de este año la Comipol dio los resultados de las asistencias que dio en Semana Santa y más del 70% de las asistencias fue por fallas mecánicas y por neumáticos en mal estado eso es falta de administración de parte del estado el estado dominicano nunca aquí se pagaba las revistas 30 pesos pero botiquín prende la luz eso no es una inspección técnica vehicular países que lo han implementado y eso lo dice la ley como Costa Rica Costa Rica en los primeros 24 veces inspección técnica vehicular es que el vehículo tenga que ir todos los años a ser inspeccionado y si no tiene las condiciones mecánicas correctas simplemente no tiene revista no puede sacar placas no puede hacer nada no puede transitar no está autorizado a transitar los accidentes bajaron casi en un 40% en un 40% o sea pero eso ya está en un proceso ese proceso culminará en verano del año que viene a principios del 24 vamos a ver las primeras estaciones pero ya el proceso de ejecución de inspección técnica vehicular iniciará en enero del 25 lo importante de eso falta mucho pero se va a hacer y nosotros estamos haciendo todo el proceso para que eso se haga de la manera correcta y aquí cambie esa conversación en tema de seguridad finalmente parqueos porque no me puedo estacionar de ambos lados pero a veces con tantos vehículos esta feria que siguen entrando vehículos y no salen y no salen este bueno cuáles las alternativas que tengo yo le voy a decir lo primero que nosotros tenemos que garantizarle a empresarios como usted a capitalistas o a proyectos a fideicomisos y todo es que haya una demanda porque el tema es que nosotros desconocemos vamos a hablar de la ciudad vamos a hablar de la capital que parqueate bien nos lo han solicitado en todos los municipios que usted no se puede imaginar o sea nosotros tenemos una demanda de parqueate bien que nos llama cuando vienen para acá cuando vienen ya lo vamos a hacer cada uno por etapa en su momento pero arrancamos en el distrito nacional porque teníamos una zona que podía no justificar el que la gente no se parqueara bien estamos hablando de todo el polígono central en la zona donde nosotros estamos interviniendo parqueate bien hay 13 parqueos ahora mismo disponibles no hay que hacer parqueos había 13 pero los 13 están quebrados claro porque quien va a pagar por un parqueo si me parqueo en la calle nadie me dice nada nosotros iniciamos el proceso de parqueate bien con 13 calles esas 13 calles solamente el tránsito mejoró el flujo en un 44% 43 puntos 44% el flujo oiga don esto es lo que todo el mundo dice porque parquearse a ambos lados eso entorpece todo el flujo parqueándose un solo lado en un 44% se mejoró el flujo pero esa gente tiene parqueos cerca lo que pasa es que no lo usaban ya están usando los parqueos que están disponibles ahora vamos a entrar en Naco luego terminamos el polígono central de todo el distrito nacional nos vamos a Santo Domingo Norte vamos a Santiago también y vamos lógicamente a abarcar toda la ciudad con el tema de parqueate bien pero que ha traído parqueate bien que es lo interesante la semana pasada nosotros tuvimos una reunión con el fideicomiso parqueate RD con AFIS Reservas también que es el fondo de inversión del banco porque ahora se ha abierto un apetito de inversión al tema de los parqueos dice espérate esto está funcionando el cuestionamiento nosotros como Intran esto va a seguir esto no es una campaña esto no, no, no eso se está institucionalizando ya lo anunciamos como un piloto pero ya nosotros incluso estamos licitando formalmente el servicio de grúa el uso de todo eso para que la gente pueda entonces saber y entender de que esto no tiene marcha atrás y que nosotros vamos ampliando el proceso claro y también crear los en algún momento se van a tener que utilizar los parquímetros eso es otra conversación en su momento porque bueno ah no si yo estoy aquí y no tengo que ir al parqueo no pago pero si tú tienes que pagar o te llega tu multa tú tienes que hacer lo correcto no es justo aquí hay dos cosas que no son justas número uno que compárquete bien el que consigue un parqueo donde está autorizado no paga pero eso es una conversación más adelante porque no se pueden dar todos los golpes juntos vamos a decir así pero el otro es también pero al futuro el otro es que no es justo que sea el estado que pague por el servicio de grúa eso lo tiene que pagar el infractor que esas son de las cosas que yo estoy diciendo como en Estados Unidos usted cometió su falda usted paga su grúa y paga su multa y paga el parqueo también usted lo tiene que pagar todo o parquese bien todo bueno se acabó el tiempo y nos quedan muchísimos temas una cosa que bueno tú estuviste en el ayuntamiento no te pertenece a ti pero después será parte de una conversación porque aquí es una ciudad muy muy hostil para el peatón parte del tema porque puede haber de seguridad ciudadana pero el tema de que si tú quieres coger una acera te tienen un taller de mecánica y te tienen una tienda y el espacio público eso es ayuntamiento pero también la movilidad la movilidad del peatón también y eso lo hablamos en otra ocasión pero usted que hablaba de seguridad el aspecto que brinda más seguridad para una ciudad es que la gente use la ciudad porque lo que pasa es que anda una gente caminando en una avenida lógicamente pero cuando tú tienes la avenida llena es muy difícil que te intervengan por eso hay que invitar que la gente la use pero hay muchos retos por delante te agradezco y vamos a seguir conversando gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda hasta entonces